Los ojitos para poder crear, ¿sí? Ustedes van a hacer con la fibra los ojitos para el saco. ¿Hay más círculos de ustedes, chiquis? ¿Hay más círculos? Sí. Bueno, aquí se va a contar de ellos. Ahí te mando. Ahí empezamos. Vamos a repagar, ¿quién te lo mejor? Los ojitos. A ver, las papas son dos para cada uno. Vamos. Le van a ir haciendo los tíos bonitos. Vamos. Todos tienen, pasen los chicos allá, porque hayamos círculos. Vamos a ir pasando ahora los chicos. Ahí tienen las fibras. Le van a dibujar los ojos, ¿sí? ¿Sí? Yo no tengo. ¿Sí? No. ¿Sí? No. 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 ¿Cuánto, señor? ¿Cuánto, señor? ¿Qué te da? Bueno, ponés acá en la mesita y vamos a mirar vamos a doblar entonces van a ir pasando a ser la fibra y de todos los colores vayan haciendo ustedes los ojitos se van a compartir los materiales ¿Qué? ¿Sí? ¿Pasa un salado? ¿Sí? Ahí vamos ya tenemos el panero ya tenemos el agua ¿A qué te falta sin cura? ¿Casi se tiene escondado vos? Este va a ser de la niña ¡No, bonitos! Vamos a ver ¡Aquí, perdón! 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 No llega con la fibra. Ahora le doy los ojos. No llega con la fibra. 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 No llega con la fibra.